... Animación y buen ambiente en las fiestas de La Bañeza 2023. Emilio García desde la calle El Relo de La Bañeza. Despedimos la conexión. Para La Bañeza, hoy televisión. La Bañeza, hoy televisión. Os deseamos felices fiestas. La Bañeza, hoy televisión. La Bañeza, hoy televisión. gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.